Pablo, usted le vino a poner sabor, por supuesto que a esta fiesta de nuestro primer aniversario y francamente que usted le pone mucho sabor a la música, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Frank? Un placer estar aquí con ustedes, con el programa, la verdad que muy contento de volver al programa y claro, nosotros venimos a poner la musiquita y también a cantar un poquito de plancha, a cantar un poquito de salsa, bachata y todo lo que nos pida hoy en la noche porque hoy es un fiestón. Pablo, ¿hace cuánto canta usted? Porque sabemos que hay gente también que tal vez no lo conoce, pero cuéntele a la gente, ¿hace cuánto canta usted? ¿Cuál es su género? Bueno, en realidad yo canto desde que tengo uso de razón, pero siempre me he ido por el género de rock en español, pero desde un tiempo para acá he estado incursionando en todo, ya después del umbral de los 30 ya uno canta de todo, ya no hay nada de género ni nada, entonces sí me ha gustado mucho y por general yo canto en eventos privados, en bodas, entonces por eso es que tal vez que la gente no sabe mucho de mí, pero en realidad sí le ponemos bastante sabor a la fiesta. ¿Qué es lo que más le piden cuando llega a cantar? Me piden salsa, mucha salsa, mucho merengue y la bachata que estamos escuchando ahorita también, entonces yo vi un show como de cantante y también de DJ, entonces es como un dos por uno, es buenísimo. ¿Usted es multifacético porque también tiene una floristería y en una ocasión tú vas a una cafetería también en Cartago? Bueno, en realidad mi profesión es florista, yo soy decorador floral y lo de cantar es un don que tengo y lo hago por hobby, pero en realidad mi profesión es ser decorador floral, pueden visitar la página que sale como Arte Floral Creativas con K y ahí pueden ver mis trabajos también. ¿Y para si alguien tiene algún evento especial? Porque ya se aproxima también, ya estamos a mitad de año, ya el año se va rapidísimo, ¿verdad? Para eventos también de fin de año, ¿dónde lo pueden contratar? De hecho, todavía tengo fechas disponibles para el Día de la Madre, bueno, horas disponibles, entonces para quien me quiera contactar es el 8303-4070, 8303-4070 con Pablo Noguera, igual salgo en el Facebook como Pablo Noguera y en Instagram también. Temblar de alegría ¡Suscríbete! Y otros labios extraños me estrechan Llenos de emoción Pero aquello que un día nos hizo Tan larga alegría Y yo te voy a cumplir a la mente Vivirán conmigo